¿Para qué me haces llorar que no ve como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ve como te quiero? Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos, no, 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 no Y nunca, nunca había llorado, ni menos, no, 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 no ¿Para qué me haces llorar y se burla de mí? Si sabes tú mi bien, que yo no sé sufrir Yo me voy y quiero borrachar, a no saber de mí Que ese fantasma que encontré, y que coine con el chiste Para qué me haces llorar Voy en esa Oficionado Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos Ni menos Ni nunca, nunca, nunca me ha tomado Ni menos Ay, por favor ¿Por qué me hacen llorar y te curar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar pa' no saber de mí Que se partan bien con él Y hoy me enamoraré por ti ¿Por qué me hacen llorar y te curar de mí? Gracias por ver el video